¡Aquí, directo de París, Francia, el rey del piano, el maestro René Bonet! ¡Aquí, directo de París, Francia, el rey del piano, el maestro René Bonet! ¡Aquí, directo de París, Francia, el rey del piano, el maestro René Bonet! ¡Aquí, directo de París, Francia, el rey del piano, el maestro René Bonet! ¡Aquí, directo de París, Francia, el rey del piano, el maestro René Bonet! ¡Aquí, directo de París! 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 ¡Aquí, directo de París!